La Liga Chapultepec por única ocasión se programó y disputó sus partidos en las instalaciones deportivas del PRI. Quienes se enfrentaron en un gran duelo fueron las Chars ante Tigres 17. Pese a que las Chars desde el inicio del encuentro tenían una jugadora más en la cancha y de la mano de Guadalupe Siriano que marcó 7 goles, terminaron imponiéndose por marcador de 20 por 12 a las felinas. En el otro compromiso, las Águilas fueron presa de las Leonas, quienes las derrotaron 10 goles a 3 con una destacada actuación de Aranza Rosales, que se despachó con 4 anotaciones. Por otro lado, en la rama varonil con 10 goles de Ricardo Burciaga, los Tigres 20 vencieron por marcador de 34 por 21 a las Águilas en un duelo muy disputado, en el que los felinos aprovecharon las oportunidades que tuvieron. Otro buen duelo fue el que Chapulines y H.B. Barbal llevaron a cabo, en donde con un inspirado Oscar Amaro, anotó en 7 ocasiones, terminaron por imponerse 26 por 15 a los Chapulines. Los Jaguares golearon 25 por 10 al equipo libre, y finalmente, los Tigres 17 con una gran ofensiva se llevaron el triunfo contra el conjunto de Hootsport Handball.